¡Eh, chico! ¿Podrías echerme una mano si tienes un hueco? ¡Claro, chico! ¿Percebe qué puedo hacer por ti? Intento recuperar mis cristales de energía para activar un nuevo poder secreto de superhéroe. Parece que los robots los han encontrado y escondido en esta cueva. ¿Un poder secreto de superhéroe? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si te lo dijera, no sería secreto, ¿no? Confía en mí. Merece la pena encontrar esos cristales. Iría yo mismo a buscarlos, pero estos juanetes me están dando el día. Pon a descansar esos superhuesos. Yo me encargaré de recuperar los cristales. ¡Tatachán! ¡Pulsar botones es tan satisfactorio! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Suscríbete al canal! Sí que tenemos que llevar cosas de un lado a otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con el Sponjanator! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo detenerme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy una esponca nueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, otra más! ¡Oh, otra más! Sí que tenemos que llevar cosas de un lado a otro. ¡Oh, otra más! 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 ¡Gracias! Chico, ¿percebes? Creo que he encontrado todos tus cristales. Por fin voy a poder ver tu superpoder secreto. ¡Muy bien! ¡Retírate! ¿Qué ha pasado? Ahora puedo cortarme los pelos de la nariz súper rápido. ¡Increíble! Eh, claro, sí, supongo. Bueno, ahora tengo que regresar a la tritocueva. Eh, toma, llévate esta espátula de oro y márchate. ¡Claro, Chico Percebe! Siempre estoy dispuesto a prestar mis servicios a mis superhéroes favoritos. Si necesitas algo más, ¡sólo dilo! Vale, Chico. ¡Gracias! Y... ¡Adiós! ¡No, chico! ¡Ya, chico! ¡Ya, chico! ¡Ja, chico! ¡Ja, chico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, Triton Man! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¡Hola, Kyle! Estaba buscando los cristales de energía y me he topado con esta enredadera. Cuando era joven, ostentaba el récord de velocidad en deslizamientos sobre enredaderas. ¡Deberías probarlo! ¡Es la bomba! Y si superas mi récord, te daré otra de esas espátulas de oro. Bueno, este asunto de los robots me trae un poco de cabeza, pero ¿por qué no? ¡Suena divertido! ¡Intenta no caerte! ¡ sür чего! ¡ Nexus! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! A Patricio le alegrará recuperar esto. ¡Gracias! A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T. Todavía no, pero eres... ¡Sigue intentándolo, jovencitos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vaya, has hecho un buen tiempo. Se podría decir que ha estado chupando. Supongo que te debo una recompensa. Toma esta espátula de oro. Gracias, Triton Man. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me encanta abrir regalos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bob Esponja, aquí estás. Gracias a ti, todos los excursionistas han regresado sanos y salvos. No hay de qué, señora Puff. Cualquier esponja que se precie se habría ofrecido a ayudar y ha sido muy divertido explorar el bosque de algas. No eres tan malo cuando no estás al volante, Bob Esponja. Gracias otra vez. Siempre dispuesto a echar una mano, señora Puff. Me encontré esta espátula de oro el otro día. ¿Por qué no te la llevas? Te la has ganado, no hay duda. ¡Guau, señora Puff! La guardaré como oro en paño. ¡Es de mi tamaño! ¡Es de mi tamaño! ¡Suscríbete al canal!